¡Hey! 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 Todos, ven a tu día, con tu mundo, entándalo, entándalo, que estirmo seré Siempre te daré cariño, siempre te daré pasión, solo para ti, solo para ti es mi amor Siempre te daré cariño, siempre te daré pasión, solo para ti, solo para ti es mi amor Siempre, siempre te amaré, y yo aquí te esperaré Siempre, siempre te amaré, y yo aquí te esperaré Por eso te entrego mi corazón Tecno social con tu grupo Escéntalo, escéntalo, estamos aquí Y todos ustedes conmigo Siempre te daré cariño Siempre te daré pasión Siempre, siempre te amaré Y yo aquí te esperaré Siempre, siempre te amaré Y yo aquí te esperaré Por eso te entrego mi corazón Por eso te entrego mi corazón Mi gran amor Por eso te entrego mi corazón Mi gran amor Por eso te entrego mi corazón Por eso te entrego mi corazón Also te entrego mi corazón Por eso te entrego mi corazón Un saludo muy de fecha para mis vidas chicas de explosión juvenil Las amo de verdad bastante Un saludo para mi mamá Paula Un saludo saltando, saltando, saltando Se levantó, se levantó ¡Cataló, cataló! ¡Ya estamos aquí! Bueno, muchas gracias, los queridos mucho a todos ustedes